¿Qué tal mi gente? Saludos a todos, pues en el video que están viendo el día de hoy les voy a platicar mi experiencia trabajando en la tienda de Chedraui. Chedraui es una cadena de tiendas o supermercados de autoservicio que se encuentra en el sureste del país. Algunas personas la conocerán, otros yo creo que no, más para el norte pues no creo que la conozcan. Pero pues les voy a contar por qué es que entré a trabajar a esta tienda y pues más que nada fue porque pues estaba en mi época de rebeldía, digámoslo así. Y le decía a mi mamá que quería trabajar y ella me dijo que pues no, que no me iban a dar trabajo en ningún lugar. En ese tiempo yo estaba iniciando apenas en la prepa, que aclaro pues trabajé en una época de vacaciones. Fue un diciembre cuando pues solicitan personal por temporada y pues pide un anuncio, fui a Chedraui, llevé mis papeles, llevé mis papeles y pues al siguiente día me hablaron que ya me podía presentar para que pues empezara a trabajar. La verdad para el proceso de admisión a la tienda pues sentí que fue muy fácil, solo me pidieron mi acta de nacimiento, mi CURB y mi IFE. Creo que ya la tenía, entonces pues solamente llevé los documentos, rápido me hablaron. Ingresé en el área de prevención de pérdidas, esto es un poco curioso, esto es algo curioso ya que pues yo siempre fui como que el clásico morro. Que de repente pues cuando ponían degustación, agarraba de más, o se daba como 5 o 6 vueltas ahí agarrando en el jamón las pruebas que daban, el pan o lo que dieran de prueba, siempre andaba ahí agarre y agarre. Ingresar al área de prevención de pérdidas, pues como que era algo raro para mí, era como estar del otro lado. Y pues básicamente las tareas que yo desempeñaba era pues andar cuidando la gente, que pues no vayan a abrir los productos, que no maltraten la mercancía. Y también que no se vayan a robar nada, más que nada que no consuman productos y luego dejen la basura por ahí. Que si es que lo van a empezar a consumir, lo lleven en su carrito hasta la caja. O sea, lógicamente nos apoyábamos de un circuito de cámaras que tiene la tienda y pues ahí te informaban hacia dónde te dirigías o dónde tenías que supervisar. Te realizaban las indicaciones y pues te daban igual un gafet y te daban como una hojita donde te daban los códigos que debías aprenderte. De los que me acuerdo ahorita era del 40 y 41, lo que es un hombre y una mujer. Entonces te decían, hay un 40, hay dos 40, es un 41 por tal lugar y ya tú vas a supervisar a ver qué onda. Ya con ver la presencia de un personal de Chedraui, pues la gente ya como que si estaba haciendo algo malo se abstiene tantito de hacer ese tipo de cosas. Me tocó cachar gente robando, la verdad no, pero sí me hacían que los invitara a pagar la mercancía. O que ellos me dieran la mercancía, yo iba la pagaba y se la regresaba. Esas eran unas de mis actividades. También otra de las actividades era realizar el retiro en las cajas. Es decir, cuando llegan a un cierto límite de dinero que les ponen, pues tiene que ir una persona encargada, ya como yo o alguien de mis compañeros, a retirar el dinero, lo echan, el dinero lo echan en unos botes transparentes y hay un circuito que funciona a través de aire donde lo pones, le picas un botón y lo mandan hasta la oficina de seguridad y pues ahí lo resguardan. La verdad, mientras estuve trabajando en la tienda, pues me la llevé relax, también me tocaba acomodar mercancía que dejan luego por las cajas y pues andar ahí dando la vuelta. Era un poco cansado porque había que estar parado todo el turno, pero pues podías andar caminando y andabas en el clima. Entonces pues no había tanto problema, te podías hacer menso un ratillo. No tanto porque pues tienen cámaras, igual pues te daban tu media hora de comida. En el comedor había televisión, entonces pues no estaba tan mal. Lo que sí la paga era un poco baja, pero pues al ser mi primer empleo formal, pues también no podía exigir uno mucho. Y pues más que nada el trabajo lo tomé como para demostrar que sí me podían dar trabajo y que sí podía trabajar. Y pues ahí estuve aproximadamente un mes y medio, un mes, un mes y medio en la tienda de Chedraui. Me tocó trabajar el día 25, lo que es Navidad, pero descansé en Año Nuevo. Había veces que me tocaba entrar a la hora que abría la tienda, es decir, yo llegaba a las 8 o a las 7 y media. Abríamos la tienda y otra persona se quedaba a cerrar o a veces me llegó a tocar a cerrar también. Pero pues así era la vida, igual no te dejaban usar el celular. Les digo, en ese mes habré ganado como 3,500 pesos, 4,000, algo así. No estuvo tan mal, pero tampoco fue el gran sueldo. Fue un poco extraño trabajar ahí porque era una tienda a la que yo iba todos los fines de semana, todos, todos los domingos yo iba a comprar ahí la despensa. Entonces pues era un poco raro porque mucha gente ya me conocía como cliente y pues ahora estaba yo como empleado. Igual como empleado iba a comprar los días domingos porque por lo regular yo descansaba los domingos. Entonces pues sí, era un poco extraño. Si quieren más historias como esta, déjenlo en los comentarios, suscríbanse al canal y saludos a todos. Gracias.